Y aunque no nos parecemos ni en el eco ni en la voz, siga el mundo lo que quiera que amigas seamos las dos. Ay, le, 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 le. Mi amante me dio, me dio el anillo que ahora llegó. Y yo para su bolsillo un mordadito pañuelo. Ay Con rosas y con claveles Y con azucenas blancas Para que de mí te acuerdes Ay ¡Gracias!